El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio Punto de encuentro Be brother Mira Voy a enseñar el dinosaurio Venga Vean Vean el velociraptor Vean Vean tipo Pablo Manucci Vean chicos Vean Vean Venga Luis Miquel Que guapo Andorra Que os pareces Que os pareces chicos Venga Adios Andorra La última 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 lista